...centenario y se dirige a el penal de Barbadillo. Estamos repitiendo la imagen y lo que tenemos además como señal en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de televisión, la salida de Fujimori. Rob, nuevamente contigo. Los simpatizantes de Alberto Fujimori llegando incluso a golpear con varas y con escudos ya que los simpatizantes obstruían la vía. Ellos solamente querían acercarse a la camioneta. Hubo bastantes, bastantes, bastantes golpes, bastantes momentos de confusión, bastantes momentos de preocupación además sobre todo por la seguridad, los policías que están acá, algunos se están demandando exactamente si hay golpes. ¡Los vemos!